muchachos muchachos qué tal cómo están oigan el día hoy les traigo un vídeo más en esta ocasión tenemos esta lavadora marca kenmore marca kenmore 80 series la cual por aquí el cliente nos comenta de que tiene un problema con lo que es el lavado al parecer lo que nos comenta el cliente es de que la lavadora solamente anda vuelta y vuelta y no se lava inspeccionando un poco más a fondo nos dimos cuenta de que el agitador está totalmente suelto ustedes pueden ver sea la derecha o sea la izquierda nada más se menea lo que es el agitador y esto se tiene que menear todo completo cuando yo doy cuando yo giro esto aquí porque un poco de fuerza cuando yo giro esto debiera de moverse todo completo entonces vamos a mostrarles vamos a quitar esta tapa primeramente es una tapa que tiene aquí vamos a buscar como ustedes pueden ver que hay una pequeña ranura vamos a meter un desarmador para botar lo pueden usar un desarmador o cualquier cosa en este caso yo tengo mi espátula aquí y de esa manera quitamos lo que es la tapa inspeccionando aquí no sé si ustedes alcancen a distinguir tiene esta parte que tiene como una especie de dientes alrededor aquí se puede ver un poco mejor entonces aquí lo que estoy mirando es de que no tiene en cada esquina aquí debe de llevar como una especie de plástico plástico que cuando esto se menea se menea hacia acá el plástico lo que hace es ganchar en estos piquitos que ustedes pueden notar aquí cada vez que gira se va enganchando y al gancharse gira todo todo lo que es el agitador pero como ustedes pueden ver aquí no tenemos ya lo que alcanzó a notar aquí es unos tornillos quiero pensar que el cliente al no al estar desgastados optó por echar algún tornillo para que hiciera una especie de fricción y de esa manera pudiera lavar entonces vamos a proceder a quitar esta parte lleva un tornillo número 11 para esto van a ocupar una extensión una extensión ponemos al fondo lo que es el socket de número 11 el dado y arriba pues colocamos la matraca metemos aquí y con la matraca vamos a proseguir a quitarlo déjenme vamos a pasar vídeo y yo te les muestro cómo lo quitamos bueno entonces aquí ya aflojamos el tornillo y de esa manera jalamos toda la parte hacia arriba y debe de salir nuevamente así en la parte de abajo tenemos este plástico este se va a quedar ahí y por aquí vamos a quitar ese tornillo que está aquí estorbando y ya entonces ahora que proseguimos vamos a poner este plástico pero seguimos a inspeccionar esto vamos a quitar esta ya es la otra parte quitamos esto que es la parte en medio y efectivamente como les digo ya no tiene ningún ningún diente está totalmente aquí se ven las marcas que dejó el tornillo que esta persona pues le puso ahí tratando de arreglar aunque hay un par más de tornillos entonces esta parte si ya está muy dañada estos dientes que ustedes ven aquí si la parte se deja mucho tiempo así con el tiempo se van desgastando y llega un momento donde ya no es reparable aunque uno cambia las partes que ahorita les voy a mostrar ya no funciona porque estos dientes ya están muy barridos en este caso lo que vamos a hacer es con un desarmador vamos a en cada línea vamos a tratar de meter ese amor y puchar para sacar como lo que tenga de suciedad ahí para que el diente nos quede un poco más expuesto verdad limpiar la parte de dentro entonces esta es la otra partecita que quitamos ahí y aquí tengo yo lo que son ya esto les llaman creo que patos patos o uñas de pato o algo así en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que los puedan comprar en amazon agitador dogs perdón perros me equivoqué agitador dogs así los pueden encontrar unos perros ahora sí que porque son bien perros y se pegan así entonces son cuatro la bolsita viene con cuatro valdrá como algunos 6 dólares y aquí vamos a proseguir a ponerlos así vamos a apuchar lo que es este plástico que ustedes ven aquí hacia abajo es un poco complicado hacerlo con una mano pero bueno lo escuchamos hacia abajo no lo quitamos completamente y aquí metemos lo que es la patita y la patita va hacia adelante pues te lo pueden ver ahí y solamente lo metemos aquí y lo deslizamos hacia arriba no tenemos uno lo pueden poner así agarramos y metemos el otro damos vuelta son cuatro los que lleva metemos el otro y metemos uno más les digo es un poco complicado ahorita yo que se lo estoy haciendo con una mano pero bueno ahí metemos los cuatro y ahora sí este plástico ustedes pueden ver aquí el plástico negro sirve para presionar y no se nos caigan entonces aquí nada más pulsamos hacia abajo y ahora sí podemos dar vuelta y como ven ya no se nos cae entonces ahora proseguimos y ponemos lo que es el plástico negro sirve para atrás y ponemos lo que es el tubo para atrás de nueva cuenta allí y vamos a proseguir ustedes pueden ver estas patitas que están aquí estos cuadritos acá abajo ustedes pueden ver déjenme ver estos dos plástico este que ven aquí y este que está acá deben de coincidir con esto entonces como ustedes ven ahí están como así y acá los tenemos igual entonces agarramos y en la parte solamente la ponemos así si ven por la parte de arriba también se puede ver en qué dirección están y solamente lo que vamos a hacer aquí es pulcharlo hacia abajo lo pulchamos dejamos caer y aquí solo tenemos que ver que esto ensamble bien si pueden ver ahí no queda el rollo en dirección vamos a monearlo un poquito ahí como ven ahí ya sentó ya sentó hasta abajo verdad entonces una vez que está ahí vamos a proceder a ponerle lo que es el tornillo un dato considerado cuando puchen esto repito debe de entrar bien hasta abajo deben de pucharlo bien que baje hasta abajo y ustedes pueden ver los los plastiquitos que les comentaba hace rato ya lo tenemos aquí y lo tenemos acá que ya ensambló la parte y ahora antes de poner el tornillo les voy a hacer como una pequeña demostración de cómo es que funcionan estos perros si bien hace rato les comentaba acerca de estos piquitos bueno ya tenemos aquí los otros plásticos son cuatro uno dos tres por acá y acá tenemos el otro entonces cuando yo cuando la lavadora hace esto ustedes ven cómo sale cómo se agarra la lavadora hace este giro y luego regresa hacia acá hace este giro y luego hace este acá y así está constantemente cuando está lavando la ropa ¿verdad? ahora como ustedes pueden ver cuando yo giro esto ustedes ven cómo gira todo el agitador ¿por qué? porque ahora sí los perros hacen su función de trabar ahí y mover de esa manera ahora sí su ropa el agitador hará su trabajo de otra manera la ropa nomás va a andar así como en el agua y la ropa se va a mover pero es meramente por el agua el movimiento la rotación del agitador entonces ahora sí como ustedes pueden ver aquí así ya nada más proseguimos a poner el tornillo un tip que les puedo dar es aquí tenemos lo que es el socket pueden agarrar un pedazo de tape y hacer como una bolita de tape meterlo allí y luego agarrar y meter el tornillo meter el tornillo en el socket y de esa manera se va a pegar el tornillo aquí para que a la hora que ustedes lo metan no se les caiga o la otra es que tenga sus dedos muy delgaditos y puedan lograr meterlo hasta allá y caiga directamente ahí pero como pueden ver pues cuesta un poco más el trabajo entonces usemos el método del tape y listo entonces aquí procedimos apretamos apretamos ¿verdad? apretamos, apretamos y luego con la matraca pues apretamos un poco más no una fuerza extremadamente brutal ¿verdad? mete la matraca y lo que hacen con una mano van a sostener lo que es el agitador y con otra mano van a apretar entonces ahí ya tenemos apretado el tornillo y repito como ustedes pueden ver ahora sí existe lo que es el agarre y ahora sí su ropa pues se va a lavar y ya por último meramente agarramos lo que es la tapa ¿verdad? y ustedes pueden ver aquí una pequeña ranura esa ranura vamos a bueno no realmente solamente la ponemos y listo y ya de esa manera ahora sí como ustedes pueden ver das vuelta y el agitador da vuelta completamente y su ropa ahora sí se va a lavar de la mejor manera pues yo me despido muchachos gracias por haberme acompañado en este video nos vemos en la próxima disculpen un poco esa es mi manera de que no les he explicado o no me expreso muy bien pero pues como ustedes saben apenas andamos por acá haciendo esto de los videos repito se llaman agitador dogs así los pueden buscar en lo que es en Amazon y valen 6 dólares valdrá el paquetito de 4 perros pueden comprar unos 2 paquetitos ¿por qué se daña esto? esto se daña muchas veces porque la gente usa o le echa mucha ropa a las lavadoras entonces es mucha la fuerza que tienen que estar haciendo estos plastiquitos que les cambiamos es mucha la fuerza que tienen que estar haciendo que con el tiempo se van barriendo y se van desgastando y lo cual llega un momento donde ya pues esto gira y ya no agarra ni mueve lo que es el agitador en este caso pues ya quedó ¿cuánto nos gastamos? 5 dólares 6 dólares cuando mucho en la parte y no sé 12 minutos en los que ustedes vieron el video cuídense mucho nos vemos en la próxima gracias por ver los videos recuerden no olviden de suscribirse regalarnos un like escríbanos algún comentario alguna sugerencia y el día de mañana por ahí les estaremos subiendo otro video cuídense mucho Dios los bendiga y cliente satisfecho etc como siempre tú lo que hip-hip